El volante del Guadalajara, Isaac Elcone Brizuela, habló este lunes ante los medios de comunicación, donde indicó que el equipo está con buena condición física para enfrentar los dos clásicos ante la América de esta semana. Creo que todos estamos en muy buena condición física para enfrentar estos dos partidos, y aparte son partidos que obviamente todos quisiéramos jugar en el plantel, así que estaremos a disposición del entrenador, porque puedo decir que físicamente mis compañeros y yo estamos preparados. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. ¡Gracias por ver el video!